¿Crees que el Rosario es más poderoso que un tanque militar? ¿Crees que el Rosario es más poderoso que cientos de naves militares? ¿Crees que el Rosario es más poderoso que cientos de miles de soldados, un ejército enorme? ¿Crees que el Rosario es la respuesta a cualquier problema que puedas tener en la vida? Les animo a quedarse y a escuchar qué tan poderoso es el Rosario y cómo ha cambiado el curso de la historia, el rezo del Rosario. Les animo a suscribirse al canal, a comentar después de ver el video, a dar like y compartir con sus amigas y familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Y hoy, como estamos en el mes de octubre, que es el mes del Rosario, yo quería tomar tiempo para aprender cómo el Rosario ha cambiado el curso de la historia en varios países en el mundo. Va a ser un video extremadamente interesante. Ver cuánto Nuestra Señora nos ama y a cuánto le agrada cuando nosotros rezamos el Rosario y el poder del Rosario. Pero puede ser difícil creer que rezar esto, el Rosario, que pueda ser más fuerte que un ejército de 200,000 soldados. Puede ser difícil creer, pero hoy vamos a aprender sobre seis veces que países enteros se han salvado por el rezo del Rosario y por la intercesión de nuestra madre. Vamos a empezar en el país de las Filipinas en el año 1986. Entonces, estamos hablando de no hace mucho tiempo, porque a veces podemos escuchar estas historias y pensar, eso ya no sucede en nuestros días. Pero como vimos en la prisión de Nuestra Señora de Fátima, el Rosario es para nuestros tiempos. Estamos en la era de nuestra madre, de María. Y ella es gran intercesora para nosotros. Vamos a viajar a las Filipinas. Y en esos años de 1980, hubo un dictador con el nombre de Fernando Marcos. Y él estaba en poder por 30 años. Y cuando él empezó, empezó bien. Empezó a ayudar su país. Pero con el tiempo, como que se le subió el poder a su cabeza. Y empezó a crear una especie de culto a la personalidad de su alrededor. Y empezó agitación económica, problemas en las calles. Y también una creciente insurgencia comunista, entre otras cosas. Y la gente ya estaba cansado de sufrir bajo su poder. Y hubo unas elecciones. Y era obvio que iba a ganar el otro con el nombre de Corazón Aquino. Pero cuando llegó el día de las elecciones, ellos le robaron la elección. Y la gente estaba muy enojada. Pero decidieron tener una manifestación. Y era una manifestación de tres días. De millones de Filipinas. De Filipinos. Y lo que estaban haciendo, estaban rezando el Rosario. Se imaginan, millones de personas juntas rezando el Rosario. Y como dirigiendo el Rosario, fueron dieciséis monjas. Y una de ellas con el nombre de Hermana Ocariza. Y la monja estaba enfrente. Y enfrente de ella, hubo unos tanques. Y estaban apuntando hacia las monjas. Y ella dijo que mirar esos tanques apuntándose hacia ella. Era la experiencia más aterradora de su vida. Pero cuando eso sucedió, Nuestra Señora le dio valentía para enfrentar el tanque. Y ella dijo, dice que ella pensó en su mente. Señor, perdona todos mis pecados. Y aún las ofensas de los Filipinos. Si esos tanques nos van a matar. Que nos maten a nosotras las hermanas. No a la gente. Porque no queremos que se derrame sangre. Porque amo a mi país. Pero lo que pasó después de eso fue asombroso. Los tanques se pararon. Y los soldados salieron de los tanques. Y se unieron al rosario. Que fue realmente un milagro tan enorme. La hermana Eucarisa dijo que Dios los salvó de las manos del dictador y salvó su país. La hermana Eucarisa dijo que Dios los salvó a los que se derrame sangre. De una revolución. Porque estaban a punto de tener ese tipo de revolución que se iba a derramar sangre. Pero por el rezo de Rosario, se quitó ese dictador. Y se puso en su lugar como la undécima presidenta de Filipinas. El 25 de febrero de 1986. Y aquí podemos ver el primer ejemplo del gran poder del Rosario. Vamos al siguiente. Vamos al otro lado del mundo. A Brasil. En 1964. Hubo un intento de tomar control del gobierno de los comunistas. Pero ese intento fue frustrado por cruzadas de Rosarios. ¿Y sabes quién dirigió esas cruzadas? Fueron las mamás. Las mujeres del país. Ellos. Ellas sabían el poder del Rosario. Tenían fe. ¿Qué podía suceder con el rezo del Rosario? Mujeres humildes. Fieles. Formaron grupos del Rosario. Se presentaron en las manifestaciones de los comunistas. Y ahogaron a los oradores rezando en voz alta el Rosario. Tenían más volumen las mujeres que los comunistas. El 13 de marzo, en la ciudad de Belo Horizonte, durante una de estas manifestaciones. El presidente Goulart había orquestado allí una manifestación de comunistas. Llamando a una revolución comunista en Brasil. Escucha lo que estaban queriendo hacer. Y muchas veces creemos cuando vemos ese tipo de cosas que hoy en día se ve muy seguido. Nos da miedo. Pero a estas mujeres no les dio miedo. Tenían mucha valentía. El arzobispo también. Él ayudó. De Río de Janeiro, el cardenal de Barros Cámara. Intervino en la radio nacional suplicando a la gente que viviera el mensaje de Fátima para superar la amenaza comunista. Dijeron los niños de Fátima que el rezo de Rosario es la respuesta a cualquier problema que tenemos. El mensaje del arzobispo enfureció tanto al presidente Goulart que insultó al pueblo de Brasil en un discurso público y ridiculizó el rosario diciendo que eran las ideas comunistas las que reformarían y salvarían a Brasil. No los rosarios de mujeres sencillas. Él no sabía nada. Pensó que sus ideas comunistas eran lo mejor. No creía en lo sobrenatural. Pero no creer en lo sobrenatural no quiere decir que no existe. Esas fueron las palabras que encendieron a los guerreros de la oración. Y ellos acudieron a la manifestación de Belo Horizonte encabezada por el cuñado del presidente y se esperaba que fuera la mayor cantidad de gente reunidos hasta la fecha. Mientras tenía lugar, más de 20,000 mujeres marcharon a las calles con rosarios en las manos para entablar una batalla espiritual. Esas mujeres sí entendieron la realidad de la guerra espiritual. Marcharon justo en medio de la concentración de gente comunista y rezaron el rosario tan alto que la cerraron. Seis días después, el 19 de marzo, más de 600,000 personas marcharon por las calles de Sao Paulo rezando el rosario. Se llamó La Marcha de la Familia con Dios hacia la Libertad. Incluso, y me encanta esa parte, incluso los no católicos se unieron a la marcha. Tan fuerte era la fe de esas mujeres que impactó personas no católicas. Hermanos, nuestra fe impacta a las personas en nuestro alrededor. Nos acordamos que Dios nos creó. Y el ser humano, aunque si quiere resistir, lo que más anhela es la presencia de Dios. Y cuando la gente ve ese tipo de fe, les atrae. A las dos semanas, el primero de abril, un golpe militar derrocó al presidente Goulart, que huyó del país. Y no lo dije en la primera de las Filipinas, pero también el dictador de ahí se tuvo que huir y se fue a Hawái. En acción de gracias por la victoria, el pueblo brasileño organizó otra marcha en agradecimiento a Nuestra Señora y a su rosario. Se celebró el día siguiente, 2 de abril, por las calles de Río de Janeiro. Y se llamó Marcha de Acción de Gracias a Dios. Participaron más de un millón de personas. Qué bueno que no solo pidieron la ayuda, la intercesión de Nuestra Señora, pero también cuando recibieron la respuesta, también tomaron tiempo para dar gracias. Con solamente la oración del rosario de muchas mujeres. Empezó con un grupo pequeño y ese grupo creció conforme las personas en su alrededor vieron su fe. Se contagieron con el ánimo de esas mujeres. Lo que una persona puede hacer hasta impactar a otras y a otras personas y a otras personas y luego a muchas hasta salvar a un país del comunismo. Y un dato interesante que hasta la Agencia Central de Inteligencia de aquí de los Estados Unidos, que el Estados Unidos no es un país católico, vieron el efecto del rosario. Porque en ese entonces había un padre con el nombre de Padre Payton aquí en los Estados Unidos, que tenía cruzadas del rosario y llegaron miles y miles de personas. Y vieron hasta los no cristianos el poder del rosario, que hasta pagaron para organizar los lugares a tener esos rosarios. Es increíble que gente sin fe podía ver la fe de esas personas y ayudar. Los reuniones de rosario atrajeron a millones de personas, incluyendo la que ya vimos de las Filipinas. Ahora vamos a viajar a Europa. Vamos a Polonia en el año 1920. La primera víctima de la Cruzada Socialista de la Unión Soviética fue la Polonia Católica. En la primavera de 1920, Polonia estaba siendo atacada por el Ejército Rojo Soviético. En el Santuario Mariano Nacional de Chestojova, se encendieron velas y se entonaron oraciones desesperadas, junto al icono de la Virgen Negra. Nunca fue tan necesaria la intercesión de Nuestra Señora de Chestojova. El 20 de mayo de 1920, el recién creado Ejército Rojo interrumpió en la frontera polaca con una sola intención, destruir todo lo que se le pusiera por delante. Los dirigentes bolsheviques reunidos en Moscú para el segundo Congreso de Comunistas ya habían empezado a preparar los planes para una revolución mundial de inspiración comunista. Empezando por las naciones de Europa Central, Lenin había ordenado tomar Varsovia sin demora. Este río va como en medio de la ciudad de Varsovia y atravesía Polonia desde el Báltico hasta el extremo sur del país. Para los polacos, todo parecía perdido, sobre todo porque sus peticiones de ayuda fueron rechazadas. El primer ministro Lloyd George, británico, dijo, Ustedes de Polonia tienen que aceptar su destino. No podemos ayudar. Ahora solamente un milagro podía salvar a Polonia. El 5 de agosto, presintiendo la urgencia de la situación, el Papa Benedicto XV exhortó a todos a rezar por la misericordia de Dios para Polonia, a unirse a todos los fieles para implorar al Dios Altísimo, que por intercesión de la Santísima Virgen María salve la nación de Polonia. Sin ayuda militar del exterior, el líder polaco, el general Pilsudski, se dio cuenta de que esta podía ser la última batalla de la nación. Así de tan grave era la situación, hasta que ya no iba a existir Polonia como nación. Después de pasar una noche rezando, Polonia empezó a reunir soldados, tantos como pudiera, para un gran asalto al flanco izquierdo soviético. El plan parecía temerario. Un último intento imprudente de supervivencia. Y me encanta ver la fe de ese general que pasó toda la noche orando. Hace poco estuve leyendo, y no me acuerdo dónde, que fue un santo que lo dijo, que sin la oración no podemos hacer nada. Todos nuestros esfuerzos no hacen ni la mitad, menos de la mitad de lo que se puede hacer con oración. Cada cosa que hacemos, aun si son obras buenas, se debe de empezar con oración y oración ferviente y devota. El 10 de agosto, el gobierno británico envió un telegrama al gobierno polaco, instándole a rendirse a los soviéticos para evitar la aniquilación. Pero, como era un hombre de fe, Velizovsky empezó a elegir a dedo sus divisiones militares favoritas para que se unieron a las que se estaban reuniendo cerca de Lublin para el contraataque propuesto, cuyo inicio estaba previsto para el 17 de agosto. Frente a él, se alzaba un ejército rojo de 100 mil hombres, soldados llenos de fervor revolucionario, dispuestos a destruir Varsovia y a todos los que encontraron allí. El 12 de agosto, Velizovsky se dispuso a abandonar Varsovia para unirse a su fuerza de ataque destinada a contraatacar a los soviéticos. Al partir, Velizovsky se dirigió a su esposa Alexandra diciéndole, Está en manos de Dios. Son pocas palabras, pero allí podemos ver su fe. Yo sé que yo no puedo hacer nada, que ese ejército es demasiado grande para mí. Pero yo ya oré. El país de Polonia ya pidió la ayuda de nuestra madre y todo está en manos de Dios. El 13 de agosto de 1920, los soviéticos atacaron Varsovia. Al encontrar poca resistencia, capturaron los suburbios del sudeste y noreste de la ciudad. Por todas partes, parecía que las fuerzas polacas huían. La artillería soviética desató un bombardeo devastador sobre todos los que quedaban en el centro de Varsovia. Varsovia empezó a adoptar un aspecto surrealista. La ciudad se llenó de refugiados aterrorizados, con gente acampando en parques públicos o en lugares defensas preparadas con prisa y completamente inadecuados. Un tren especial que transportaba casi todo el cuerpo diplomático extranjero salió del capital con destino a Poznan. Pero, uno de los pocos extranjeros que se quedaron fue el entonces nuncio papal de Polonia, el cardenal Akii Ratti, futuro papa Pio XI. Ratti organizó una oración perpetua por la liberación y con la custodia en alto encabezó una procesión escuchen esa parte una procesión eucarística por las calles de Varsovia mientras llovían los proyectiles soviéticos. La valentía y la fe de ese cardenal. No se huyó. Pudiera haber subido a ese tren y escapado de la ciudad pero no lo hizo. Él también tenía fe que la oración era suficientemente fuerte para vencer al ejército rojo. Los generales polacos viendo que Varsovia no podía resistir hasta que llegara el relevo de la maniobra de flanqueo de Pilsudski. Le telegrafiaron urgentemente. Pilsudski se sorprendió al oír el rápido deterioro de las condiciones en la capital polaca pero accedió a lanzar a su asalto. En la mañana del 15 de agosto fiesta de la Asunción oleadas y oleadas de soldados soviéticos seguían atacando Varsovia. Sin embargo esta mañana desde el interior de la ciudad las fuerzas polacas consiguieron frenar su avance. Y entonces contra todo prognóstico empezaron a recuperar el terreno que el ejército rojo había ganado. Los soviéticos empezaron a preguntarse cómo el ejército polaco al que habían visto derrotado durante muchas semanas había empezado a contraatacar con nuevos bríos contra un enemigo superior. Se produjo un contraataque soviético pero fue inútil. Estamos hablando de un ejército enorme a comparación al ejército de los polacos. El ejército rojo fue incapaz de vencer a los defensores polacos. De hecho a medida que avanzaba la jornada del 15 de agosto los soldados polacos parecían volverse más audaces en el contraataque. En Varsovia comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que en el cielo sobre las líneas polacas había aparecido la Virgen Negra de Cestojova. Mientras los polacos lucharon con una determinación nueva los soviéticos curiosamente perdieron la suya. Un fusilero ruso comentaría más tarde que había llegado el momento en que no solo las unidades individuales sino toda la masa del ejército perdió de repente la fe en la posibilidad de éxito contra el enemigo. Me pregunto cómo esa idea se metió en sus cabezas. Para aliviar Varsovia y romper el avance soviético el contraataque había comenzado con Pilsudski a la cabeza esperando descubrir una fuerza soviética significativa en cualquier momento los polacos que cargaban se sorprendieron al encontrar su camino misteriosamente despejado. A medida que avanzaban se encontraron sin oposición hasta tal punto que el general Pilsudski pensó que estaban haciendo un plan de común una trampa pero siguieron avanzando y no hubo no hubo soldados de el ejército rojo. Sin embargo durante casi dos días las fuerzas polacas avanzaron a toda velocidad apartando a las pocas unidades polcheviques que encontraban Pilsudski no podía creer lo que había a sus ojos. En la noche del 17 de agosto las fuerzas polacas finalmente entraron en contacto con importantes concentraciones de tropas soviéticas pero las soviéticas se vieron sorprendidos por la repentina aparición de esta importante fuerza polaca. El resultado para el ejército rojo fue catastrófico. Muchos murieron entre ellos oficiales de alto rengo. A orillas de vístula el ataque polaco eliminó eficazmente a las tropas soviéticas concentradas e interrumpió sus líneas de comunicación impidiendo así que las reservas soviéticas llegaron a Varsovia. En los días siguientes el aparentemente invencible ejército rojo retrocedió hacia el este de donde había venido. Al enterarse de lo ocurrido a orillas de vístula Lenin declaró que el ejército había sufrido una enorme derrota y suspendió de inmediato sus planes de una sangrienta revolución mundial. Mientras tanto los polacos volvieron al santuario de Chestojova. De nuevo se encendieron velas para iluminar el enigmático rostro de la Virgen María. Qué increíble historia de la fe de la gente de Polonia y de podemos ver aquí especialmente obviamente todo el pueblo de Polonia orando pidiendo la ayuda de nuestra señora. Pero vemos la fe de dos personas el general y también el cardenal y ellos como líderes con fe que cuando la gente ve ese tipo de fe quieren unirse y ser parte de algo así de grande y podemos ver que la oración y también la intercesión de nuestra señora es mucho más poderoso de cualquier ejército de miles y miles de soldados. También pasó algo en el país de Austria posterior a la Segunda Guerra Mundial que se dividió Austria en cuatro partes y una parte fue dado a la Unión Soviética y esa parte fue la parte más rica porque tenía agricultura y yacimientos petrolíferos fábricas y los austriacos se dieron cuenta que la Unión Soviética no tenía planes para estar ahí un tiempo y salir que querían estar ahí de manera permanente y ellos también reconocieron la correlación entre oración y libertad y entre impiedad y guerra tengamos eso en mente hermanos oración va con libertad impiedad va con guerra el sacerdote austriaco Petrus Pavilchek lanzó una cruzada de reparación del santo rosario en 1947 los católicos acudieron en masa al confesionario y en 1955 unos 500 mil austriacos o alrededor del 10% de la población se habían comprometido a rezar el rosario diariamente ese mismo año en el mes mariano de mayo la unión soviética accedió repentinamente a retirarse se dice que no se disparó ni un tiro así como el ejemplo de los de las filipinas con solamente la oración al rosario se fueron y no tenían razón hasta los expertos militares dicen no sabemos por qué la unión soviética se fue no tenían razón era un lugar rico con recursos naturales que les iba a dar dinero pero por el rezo de rosario se fueron así de repente y vamos a uno más a Portugal al país donde sucedió nuestra señora de Fátima en el 25 de abril en 1974 los comunistas llegaron a poder en Portugal esa misma noche en Fátima un pequeño grupo de devotos de nuestra señora y escuchen eso un pequeño grupo de devotos pocas personas pueden ser el empiezo de ese tipo de devoción ellos pasaron toda la noche en oración ante nuestro señor sacramentado buscaban la guía divina para la liberación del gran mal que había caído sobre su país a la mañana siguiente después de pasar toda la noche ante el santísimo sacramento llegaron a la conclusión entonces Dios lo puso en su corazón al igual que Austria que fue liberada del comunismo en 1955 por una campaña de rosario en la que se rezaron millones de rosarios por aquel país Portugal debía acudir al rosario de nuestra señora en busca de ayuda el obispo de Fátima escuchó su sugerencia de que se lanzase una campaña de rosario para la nación desde Fátima el obispo los envió al rector del santuario de Fátima el padre Guerra quien les dijo que no quería lanzar la campaña desde Fátima por lo tanto los apóstoles no se desanimaron pero los apóstoles de la cruzada nacional de rosario en Portugal se dirigieron al norte a la parte más católica de Portugal cerca de Braga a la cercana ciudad de Guimares donde el rey Dionisio estableció la primera capital de Portugal allí el 28 de abril de 1974 lanzaron la cruzada pero lo hicieron de una manera discretamente a pedir sus vecinos uno por uno no fue gritando del radio no porque experimentaron un poco de oposición pero ellos sabían que eso iba a ser la respuesta entonces se corrió la voz vecino a vecino a vecino en la parte más católica del país y se pidió que se unieron a una cruzada para liberar a su país temían hablar o publicar demasiado abiertamente su petición de que los individuos se comprometieron a rezar al menos cinco decenas de rosario al día por su país ahora en poder de los comunistas en noviembre de 1975 casi 18 meses después del inicio de la cruzada del rosario los comunistas fueron desalojados del poder aquí vemos historia tras historia país tras país que fueron salvados por el rosario y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado de la batalla de Lepanto que fue poco después de la reforma protestante pero fue cuando los musulmanes los turcos tenían una fuerza naval mucho más poderoso que los católicos en Europa pero el papa les dijo a toda la cristiandad que cada uno de nosotros recemos el rosario y los soldados en los barcos también antes de el día de la batalla todos rezaron el rosario se confesaron sus pecados y con la ayuda de Dios vencieron los turcos y era una imposibilidad pero fue gracias al rosario otra vez que fue salvado toda Europa de los musulmanes y yo pienso que hoy en día existe todavía el comunismo pero es una manera más más sutil pero nosotros todavía tenemos ese arma del santo rosario que cada uno de nosotros podemos rezar rezamos por nuestras familias primero por nuestros países si es posible organizarnos para para que en grandes números podemos rezar por nuestros países también sería muy muy bueno y también para nuestras vidas personales el rosario es tan fuerte que puede salvar naciones y si es así y hemos visto que si es así debemos de tener confianza que el rosario puede ayudarnos en cualquier problema que tenemos en nuestras vidas el rosario fue dado al principio para combatir una herejía no me acuerdo bien cómo se llama en español albigen y sí fue poderosa en combatir contra una herejía y ese mismo rosario hoy en día nos ayuda con nuestros familiares que no son católicos que pertenecen tal vez a grupos protestantes el comunismo también es algo que va en contra del catolicismo y socialismo modernismo todo lo que vemos mal en el mundo hoy en día como dijeron los niños de fátima y nuestra madre a ellos aquí está la respuesta tengamos fe en el poder del santo rosario es es un gran regalo que nuestra señora nos ha dado pero no tenemos fe pensamos que nada más es repetir la misma cosa muchas veces cuando realmente es una oración es una meditación poderosa que te cambia la vida te cambia en lo individual te cambia tu vida recibes peticiones de oración de hecho la semana pasada hice un video sobre el rosario y vi varios testimonios de ustedes en los comentarios que han visto el poder del rosario en su vida entonces les animo a todos ustedes que tengamos fe en el poder del rosario y obviamente es la intercesión de nuestra madre y ella recibe sus respuestas de Dios todo está conectado no está separado reciben nuestras respuestas de Dios pero de la intercesión de nuestra madre quien nos ama tanto ese rosario cuando rezamos estamos dando 50 53 rosas a nuestra madre pero ella nos está dando mucho más nos está dando gracia para vivir nuestro catolicismo bueno espero que ha sido de ánimo este video que cada persona que escuche ese video que se animen a empezar el hábito de rezar el rosario y hacerlo de una manera devota y con mucho amor y mucha fe y van a ver respuestas a sus oraciones y va a crecer su amor hacia nuestra madre les mando un fuerte abrazo y les quiero mucho en el amor de Cristo y que el Señor les bendiga adiós ame 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 maria Gracias por ver el video